¡Suscríbete al canal! Recién lo agarraron. Venía un porteño, estaba parado en la puerta del hotel de Corrientes, vio un Tinelli, estaba parado en la puerta así, venía unos tambores con una virgencita, una procesión. Y venía un tonto, tonto, y traían a la virgencita. Y dice, ¿para qué mierda la traen a la virgencita? La traemos porque hay tanta sequía en el pueblo que los pescados nada y levantan polvadera. Para matar a los pescados los vamos dentro de un balde de agua. Y traemos a la virgencita, que es milagrosa, y va a ver cómo llueve, cómo llueve, y se alejaron con los tambores y la virgencita, todas las mierdas. El tipo se cagó de risa y se acostó a dormir, don Tinelli. ¿Qué mierda? Los 20 minutos se largó un bilubio universal. Siete días y siete noches lloviendo como en Lobisón. Llovía, todo impresionante. Y le prestaron un bote al tipo y lloraba para afuera para no llenar más el bote. Y puteaba, y se miraba el quilombo que hizo. Y siente otra vez los tambores que venían con la virgencita. Y dice, ¿ahora para qué mierda la trae? Para que mire la cagada que hizo.